Y el saludo se va, para el cachito bonito, Discomóvil Azteca, en New Jersey, estos fiesta, muchos niños, cumbia. Yo te vi, yo te vi, yo te vi todo mi corazón, pero tú me lo partiste en dos, no lo querías. Y sufrí, y sufrí, y lloré lágrimas de soledad, y aún así siempre te quise amar, de noche y de día. Pero hoy, pero hoy, tú has vuelto y quieres volver a empezar, que no supiste mi amor valorar, que me te perdone. Llorarás, cuando me veas, llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar, el que dejaste vacío. Soy feliz, aunque tú creas, soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido. Y de regreso, Damián Sánchez, el famosísimo Nannis, en New Jersey, su pequeño Giovanni, hasta Santa Ana, Yankee Slaipan. Chuyos, cumbia. Yo te lo dije. Llorarás, cuando me veas, llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar, el que dejaste vacío. Soy feliz, aunque tú creas, soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido. Llorarás.